Me invitaron este sábado que pasó a una juntada, unas amigas, viste, que viene acá nomás, a un par de casas. Decido ir, digo, bueno, ya que estoy, voy, yo con unas cervezas, y ellas en la calle, la casa de ellas, la puerta a la calle. Entonces tienen la puerta abierta por el calor, pero tienen una reja puesta, que se ve para adentro. Ok. O sea, imagínate, vos llegás, te ves para adentro. Entonces digo, hola, hola, llegué, digo, viste, así llego a las birras, y como que detrás de una pared, de la parte del comedor, donde se ve, una chica me mira, una morocha, viste, bastante linda, me mira así, digo, uh, gente nueva, dije, porque no la he visto en mi vida, dije, me mira, viste, así, la miro y dije, bueno, voy a conocer a alguien nuevo, dije, viste por dentro de mi cabeza. Cuando entro, voy a saludar, y estaban los mismos siempre, y como que no veo a esa chica, y me quedo pensando, ¿estará en el baño? Y la cosa que después me olvido, ya tomé cerveza con la gente y me olvidé, y ahora me acordé de estos días, pero te juro patente que vi una chica, o sea, tendría entre 25 y 30 años. Una morocha, morocha, no sé si le dicen, no, llame morocha, pero es de... Sí, de una morena, una mujer morena, ajá. Morena, una morena, que no llega a ser negra ni blanca, es morena, está ahí en el medio. Y como que la vi, te juro patente, que después me quedé pensando en estar en el baño, y después ya me olvidé, pero como que, les puedo asegurar que tengo así como la facción de la cara, no puedo describirlas, pero muy linda, viste, como que dije, uh, alguien nuevo. Así que no sé cómo explicarlo eso, eso sí que no sé cómo explicarlo, no sé si me lo imaginé, pero fueron un par de segundos que me vio.